Bienvenidos a mi canal estamos nuevamente con un vídeo muy especial sobre cómo conocer el tiempo exacto de cocción de nuestro horno. Cada horno es distinto, así que con una técnica muy sencilla te vamos a enseñar a saber cuál es el tiempo exacto en que tu horno empieza a quemar. Así la próxima vez que realices un bizcocho se sale perfecto. Muchas veces te pasa que sigues al pie de la letra una receta que dice 45 minutos y el bizcocho se te quema o te sale crudo. Te invito a que te quedes hasta el final del vídeo. ¡Comencemos! Bueno, lo primero que vamos a hacer es utilizar un papel y lo vamos a colocar, vamos a precalentar primero el horno 15 minutos y luego de eso vamos a colocar el papel en el medio. Vamos a iniciar el cronómetro del celular y vamos a esperar primero unos 30 minutos y luego de eso vamos a ver si el horno doró el papel. Si el papel ya está dorado a los 30 segundos significa que el horno está muy caliente, eso significa que la temperatura va entre 250 a 300 grados centígrados o también 482 y entre 572 grados Fahrenheit. Esta temperatura se suele utilizar para cocinar hojaldres y masa de diorches. Si el horno, si el papel se ha dorado a los 60 segundos significa que el horno está caliente entre unos 200 grados centígrados y 250 grados centígrados. Esta temperatura media es indicada para masa de tartas. En cambio, si se dora recién a los 90 segundos significa que la temperatura es media o moderada, perfecta para pastelitos y repostería y se encuentra comprendida entre los 150 grados centígrados y 200 grados centígrados, que por lo general la mayoría de los bizcochos son a 180 grados. Luego, si el papel recién se dora entre 3 o 4 minutos significa que es temperatura baja, perfecta para galletas y masas quebradas de 120 a 150 grados centígrados. Si el papel mantiene su color pasado los 4 minutos es que el horno está a temperatura muy suave. Será ideal para cocinar merengues, mousse, suflé, entre otros platos, como una temperatura de 100 a 120 grados centígrados. Acá le mostramos un cuadrito para que puedas ver, ya sea si la cocina la tenés con grados centígrados o Fahrenheit y la descripción para que conozcas. En el caso de que te andas fallando el termostato o quieras simplemente saber las temperaturas exactas porque los hornos a veces no son exactos. Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Cualquier cosa pueden escribir, dejar un comentario bajo la cajita de descripción. Si eres nuevo te invito a que te suscribas para recibir notificaciones cuando hagamos un nuevo video con más secretitos y tips. Chau chau.